hola hola cómo estamos familia hoy este martes hoy es día martes aquí estamos de nuevo en una casona que nos habían contratado para un grupo de siete personas juegan póker aquí estamos aquí en el bosque están los pinotes hoy están jugando en una de sus cabañas toda esta carne para 7 personitas es poquita pero son 7 nomás y me dice Fabián cuánto me cobras para 7 personas como aquella vez lo mismo cuánto es lo mismo mil dólares no pero somos 7 así sea 5 te voy a dar lo mismo y lo que sobre se te queda no es para que quieres es para que puedes me dice pues ni modo pues órale vamos hola hola aquí estamos nuevamente traigo mi lamparita miren que andamos en el bosque ah ¡Ahhh! 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 Bien práctica esta lamparita ¿Uy? ¿Una una lluv? Chilada de carbón. Se quemó, se quemó, se está doradito. Es que ese pollo lo tenía ahí, y esa lumbrecita le estuvo pegando ahí, exactamente ahí. Ahí está, ya vieron? Entonces hay que controlar el fuego. Ahí está. Chilada, esos tomatitos van a salir bien asaditos. Ahorita vamos a poner este. Chef, ¿cómo estás, Chef? El Master Chef. Chef. ¿Quién está ahí? Chef. ¿Quién? Quiero charme double, este Chef. Yo voy a poner la cámara. Yo yo le voy a tener aquí. Yo le voy a poner la cámara en la cámara.